Tú que enciendes todas mis naves Tú que estás alerta si te doy la espalda yo Tú que te enterraste para nadie Tú que te marchaste lanzando un beso a mi balcón Tú que jamás has dejado de llamar Tú que eres la mecha con la que todo arda Tú que jamás has dejado de brillar Tú que cambiarás mis planes Ven, brindemos por brindar Lancemos cuerpo a tierra y así podernos salvar Bien, tú llevas el compás El miedo es un cobarde con el que poder bailar Tú que diste tormenta y aire Tú que apareciste resolviendo mi ecuación Tú que cuando callas siempre escondes Tú que no bailaste aquel tango en mi salón Tú que jamás has dejado de llamar Tú que eres la mecha con la que todo arda Tú que jamás has dejado de brillar Tú que cambiarás mis planes Ven, brindemos por brindar Lancemos cuerpo a tierra y así podernos salvar Bien, tú llevas el compás El miedo es un cobarde con el que poder bailar Quiero volver Pero es la última vez Lo dejo por escrito Por si quieres revuelver Quiero volver Quiero volver Silvia y yo te encontraré Tú que enciendes todas mis naves Tú que cambiarás mis planes Ven, brindemos por brindar Lancemos cuerpo a tierra y así podernos salvar Bien, tú llevas el compás El miedo es un cobarde con el que poder bailar ¡Claro! 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 ¡Claro!